Hola, hoy os voy a dar unas ideas para hacer unas postales de navidad con la colección dulce de navidad de Gigi Emua. Empezamos con una base de cartulina de 10 x 15 cm, una cartulina blanca sencilla y lo que he hecho yo ha sido troquelar un círculo en un papel de pegatina. Si no tenéis, lo podéis troquelar en una cartulina o en un papel normal y corriente y después sujetarlo bien con wasi tape o con cinta adhesiva. Lo importante de todo es que la parte interior del círculo esté bien sujeta y no se nos mueva porque es lo que vamos a utilizar para luego delimitar todos los sellos que vamos a estampar. Coloco un papel también para proteger la portada de la tarjeta y lo que voy a utilizar es, por un lado, los sellos de la colección de este año y también voy a utilizar algunos de la colección del año pasado, sobre todo los pequeñitos, para rellenar huecos. Entonces utilizo tinta memento negra y sitúo uno de los sellos medianos en el centro y después voy colocando alrededor el resto de elementos. Los sellos más grandes, como iréis viendo, casi todos van cortados porque si no me ocupan la mayor parte del círculo. La tacita de corazones, por ejemplo, la ponemos a la mitad. Vamos a utilizar también uno de los sellos del gomo que no podía faltar, que va en una de las esquinas, pero también, pues eso, luego cuando quitemos el papel protector veréis que parte del cuerpo queda fuera del diseño. Con la estrella de la colección del año pasado vamos rellenando huecos, vamos a utilizar también el ciervo que viene en la colección de este año. Concretamente lo que voy a hacer es eso, estampar la cabeza, con cuidado, como os decía, de que no se nos mueva el borde del círculo que hemos troquelado. Y nada, pues le damos los últimos toques, vamos estampando los sellos y vamos rellenando los huecos con los más pequeños. Una vez tenemos todo estampado, retiramos el papel protector. Como veis nos queda un círculo con las imágenes. Y nada, limpiamos un poquito los sellos para que no se nos estropen. Y a continuación lo que voy a hacer va a ser pintar todos los sellos con pinturas de madera. Lo único que, bueno, lo que no voy a hacer es grabar todo el proceso de pintado porque se puede hacer un poco más aburrido. Así que nada, en cuanto lo tenga pintado os lo enseño. Aquí está. Y nada, ya la día, una vez que tenemos todos los sellos pintados, lo que voy a hacer es darle algunos toques con brillantina, que para eso estamos en Navidad. Y algunos detalles con el Glossier Accent, que siempre le dan un poquito más de brillo, en la nariz del nobo, en la mejilla del ciervo. Y, pues bueno, las estrellas también les doy un poquito de brillantina. Para terminar de decorar nuestra tarjeta, lo único que voy a hacer es estampar un sentimiento, en este caso el Feliz Navidad que venía con el set de sellos del año pasado. Si no lo tenéis podéis utilizar cualquiera de este año o cualquier otro que tengáis. Y nada, como veis es una postal muy plana, entonces para darle un poquitín de volumen y de interés lo que voy a hacer simplemente en las dos IES voy a colocar una purpurina, un confeti de forma de estrella en rojo brillante. Y así de sencilla tenéis hecha ya vuestra primera tarjeta. Para la segunda vamos a utilizar también una base blanca de 10 por 15 centímetros, una tarjeta del papel decorado de tarjetas así tipo Project Light y un pedazo de cartulina roja, bueno, del color que vosotros queráis y que os combine con la tarjeta que hayáis elegido. Lo que os quiero demostrar con esta tarjeta es que simplemente con cartulina y unos elementos de la colección en dos minutos podemos tener hechas tarjetas que yo creo que quedan muy resultonas y que si tenemos muchas tarjetas que preparar, muchas postales, pues hombre, siempre es una ayuda poder contar con este tipo de recursos. Si me dís, porque yo lo he hecho a ojo, os encajará perfectamente la parte de la cartulina con la base, yo lo he recortado un poquito y ahora simplemente lo que hago es colocar con almohadilla 3D detrás de la tarjeta y pegarla sobre la base. Podéis utilizar brillantina, pegamento, adornos, lentejuelas, lo que queráis, algún lazo para darle un poquito más de volumen, pero bueno, yo la he dejado así porque lo que os quería era mostrar un poco como así de sencilla y lo bonita que queda esta postal. Para la tercera vamos a utilizar un papel de acuarela, una base de cartulina roja de 10x15, un papel de acuarela un poco más pequeño y lo que he hecho ha sido previamente estampar y colorear el ciervo que viene en los sellos de la colección. Lo que voy a hacer en este caso va a ser con un poquito de acuarela, en este caso yo he elegido el rojo porque es el fondo de mi tarjeta, pero podéis jugar con los colores de la manera que mejor os combine. Hago una pequeña mancha simplemente para que el ciervito tenga un poco una base donde resaltar y apoyar. La secamos un poco con la pistola de calor, si tenéis paciencia la dejáis secar al natural y lo que vamos a hacer simplemente es colocar unas almohadillas pequeñitas en 3D de doble cara para darle volumen al ciervo y después vamos a estampar uno de los sellos de la colección. Lo podéis embosar, negro con rojo, yo lo he hecho directamente con tinta negra y nada, pues eso, con el tema de la acuarela no tenemos ningún problema porque está ya seca, con lo cual, pues eso, apretáis un poquito porque el papel de acuarela es más rugoso para garantizar que el sello os queda bien nítido y yo lo que he hecho también ha sido colocar en este caso cinta en 3D para la parte de atrás para darle más volumen. no sería necesario porque ya le hemos metido volumen al ciervo pero bueno, en este caso, pues yo he querido resaltar los tres elementos la... el papel de acuarela y el ciervito estampado y así, bueno, lo podéis dejar así yo le he puesto unas lentejuelas le da un poquito de brillo pues bueno, para darle un poquito más de interés a la foto pero ya os digo que así simplemente queda estupenda. En esta tarjeta lo que más trabajo lleva es colorear el sello y recortarlo pero por lo demás, como veis, no tiene nada de complicación así que no tenéis ninguna excusa para no hacer las tarjetas de Navidad este año. Así que nada, ponemos unas lentejuelas un poquito de confeti del que hemos usado antes también con forma de estrella y ya pues tendríamos nuestra tarjeta terminada. Y nada, para finalizar en esta tarjeta lo que voy a hacer es sobre la base blanca colocar un papel decorado un trocito de cartulina que he cortado con forma de tag y nada, le voy a dar con una cartulina roja pues un poquito más de interés para que apoye el gnomo que como veis también es un sello de la colección que he estampado y he coloreado. Pasamos el hilo de panadero rojo y blanco por el agujero del tag pegamos el papel decorado sobre la base de cartulina blanca y lo que voy a hacer es colocar la tira roja que os comentaba y después adhesivo también en 3D para darle un poquito más de volumen al tag. Como vais a ver ahora se me acaba la tarjeta en la memoria así que nada os muestro ya el resultado final lleva nada lo que os decía algún adornito alguna lentejuela y un cosido a mano en forma de cruz espero que os resulte útil y os deseo una feliz navidad